Buenos días, amanecemos desde el estado de Trujillo con la presencia del vicepresidente de la república, Jorge Arriaza, que visitó el municipio Valera de la entidad trujillana, esto para instalar el comando cívico-militar para la ofensiva económica. En su mayoría, este comando está integrado por inspectores municipales y miembros de la SUBECHE, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí, el representante nacional mencionó que este comando va más allá de neutralizar las colas en establecimientos comerciales. La autoridad nacional estuvo acompañada por el gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva. Allí hicieron un llamado al empresariado para que trabaje apegado a la ley y en pro del desarrollo de la nación. Desde Trujillo, Rangel Apiceño para Noticiero Benevisión por TV Trujillo.